Te tengo un reto, ¿te atreves a completarlo? Bueno, igual. No creo que puedas. Te reto a vos, que estás escuchando y viendo este video, a verlo completo. Así es, escuchaste bien. Te reto a ver este video completo, desde el primer hasta el último segundo, sin hacer absolutamente nada. Es un reto bastante simple y sencillo. Aún así, yo sé que pocos de ustedes lo lograrán. Supongo que luego de ponerte el reto sobre la mesa, ya te puedo preguntar. ¿Aceptas? ¿Sí? Perfecto. Probablemente al ver este video, pensés que le robé la idea a College Humor. Y bueno, tenés toda la razón. ¿Algún problema con eso? Créeme, vos y yo tenemos problemas más grandes que afrontar en este momento. Por ejemplo, si has llegado hasta este punto del video, supongo que aceptaste ese reto. Por lo tanto, ya no tenés escapatoria. Si te vas del video justo en este momento, habrás perdido el reto. Yo sé que no querés eso, ¿verdad? Vos y yo pasaremos los próximos minutos frente a frente. Las reglas de este reto son bastante sencillas. Tenés que estar todo el tiempo que dura el video viéndome y escuchándome. Atenta-mente. Al final del video voy a poner algún troleo. Por periodos de tiempo muy largos. Tu cerebro te pide que te distraigas con algo un poco más interesante. Tal vez algo que está sucediendo en redes sociales en este momento. Justo en este momento en Facebook acaba de salir el nuevo meme. La nueva sensación. Y te lo estás perdiendo solo por ver este video. Podés vivir con eso. La persona que te importa mucho acaba de subir una foto y te lo estás perdiendo solo por ver este video. Ya sabes de qué persona estoy hablando. La tenés en tu mente justo en este momento. Ok, tal vez no te importan las redes sociales. Lo entiendo. Perfecto. Pero ¿por qué no volteas a ver atrás tuya? ¿No sentís una mirada atrás tuya? ¿Al lado tuyo? Observándote. Observando tu nuca. Tu espalda. Tu cuerpo. ¿No la sentís? Yo sé que sí. Sentís esa presencia justo atrás tuya. O no, tal vez no atrás. De lado. Pero la sentís. En algún lado. Pero sentís esa presencia. ¿Por qué no volteas a ver? Tal vez, lógicamente, deduzcas que no hay nadie observándote. Pero aún así, querés voltear a ver. Solo para estar seguro. Como cuando regresas a ver a la puerta de tu casa para ver si de verdad pusiste de una manera correcta al pasador. Porque en el fondo sabes que hay algo que no está bien. Voltea. Al fin y al cabo. ¿Qué es lo máximo que puedes perder? Simplemente no habrás podido ver un video por unos cuantos minutos. Pero no crees que es más seguro voltear a ver y ver que no hay nada que ganar este reto. Tu seguridad siempre es primero. Estás empezando a sentir que cada segundo es más lento. Esos fueron 10 segundos. Pero se sintió como una eternidad, ¿verdad? Se sintió algo más que 10 segundos. Curioso, ¿verdad? No puedes dejar de ver la barra de carga de YouTube. Para ver cuánto tiempo falta para que termine este video. Si estás tan aburrido, tan desesperado. ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué? ¿Por qué un extraño en internet te lo pidió? Tal vez creas que si miras este video completo será la prueba definitiva de que no sos tan débil. De que el internet no te ha carcomido la cabeza por completo. De que aún queda un resto de humanidad dentro de vos. O tal vez no. Tal vez lo único que quieres es ganar el reto. Quieres ganar cada reto que te encontres en la vida, por más pequeño que sea. Aprovechándome de eso, te reto a compartir este video en tus redes sociales. Cuando termines de verlo, por supuesto. O tal vez no querrás compartirlo. Porque creas que todo es parte de mi plan para que mi video sea encontrado por más personas. Y puede que tengas razón. Aunque también, me atrevo a suponer que al final lo terminarás compartiendo en tus redes sociales. No por ayudarme o por otra cosa. Solo lo compartirás porque quieres hacer sentir incómoda a otras personas. Porque en el fondo también sos una mala persona. Admitilo. Te gusta hacer sufrir a la gente. Te gusta hacerla sentir incómoda. Y este video es perfecto para eso. Igual, diga lo que diga, la decisión de compartir este video o no en tus redes sociales siempre queda en tus manos. Y para tu suerte ya no queda mucho tiempo para que este video termine. Hace unos minutos te reté a ver el video completo. Tal vez si te distrajiste y no querés aceptarlo. Igual, este video está a punto de terminar. Y en tu conciencia quedará si completaste o no el video correctamente. Tendrás que vivir con la idea de que podés completar o no retos tan sencillos como este. Como por ejemplo, te reto a darle me gusta. Te reto a suscribirte a mi canal. Y te reto a seguirme en las redes sociales que siempre dejo en la descripción de aquí abajo. Y si lo cumplís o no es tu decisión. Al fin y al cabo, yo no soy el que se quedará con la inquietud en su conciencia cada vez que vaya al baño. Yo no soy el que tendrá la inquietud cada vez que le entre un mensaje por WhatsApp. Yo no soy el que tendrá la inquietud cuando esté repasando mi día sobre la almohada. El que tendrá la inquietud de no haber completado los retos serás vos. ¿Verdad? El video aún no ha terminado. Te distrajiste, ¿verdad? Se los dije. No todos llegarían hasta el final.